Música Hola saluditos para todos mis lindos love hermosos Bueno aquí yo les voy a hacer un video donde les voy a regalar el regalo al IVA Ya que como él ganó Así que vamos a buscar al IVA Para regalarles mi primer regalo ya Así que Vamos a querer un mensajito Vamos a ponerle espero que guste El regalo Y ya que te lo ganaste Y ya que te lo ganaste Te lo ganaste Te quiero mucho Te voy a poner Ya este te lo vamos a mandar ya Así que ahí está chiquillos para que no vean que yo no miento Y yo cumplo con mis promesas que hago Ya le mandé el regalito al Al Jack Que él se ganó El pack de inicio Pero él me pidió los dólares Así que ya le envié los dólares El juego El juego El Tekken 7 Ya se lo regalé al alto También me faltaba solamente El regalo de IVA Y él estaba esperando que le gustara algo de la tienda Para que yo se lo regalara Así que Aquí está Le hago este videito para que vean que yo Si cumplo Con mis promesas que hago Así que ahí Todos los regalos se entregaron con éxito Así que ahí está chiquillos Disculpenme por no haber hecho directo Pero no hice porque tengo que salir hoy Así que Espero estén muy bien Espero Verlos en el siguiente directo Así que Besitos, besitos para todos Los quiero Los amo, los adoro Así que Ahí están todos los regalos entregados Como lo había prometido Así que bye bye Los quiero mucho Mis lobelinos preciosos ¡Suscríbete!